Hola gente de YouTube, bienvenido a mi canal, bienvenido a este 2018, yo soy Johnny Lanzone de La Rioja, Argentina En este caso les traigo un review para mi canal de mi moto Zanella 110CB Full Solo que es algo tranqui y sencillo, es el segundo video, el primer video lo perdí Así que nada, espero que se los disfrute el video y hago todo lo posible para ir mejorando cada día Bueno gente, aca esta mi sanelita CB Full, 100 días, 4 tiempos Colores oscuro, como lo pueden apreciar, esta muy linda, esta nueva hace 2 meses que la compre Kilometraje 3161 kilómetros Recién le cambio el aceite, le di una lavadita, aca le hice un raspón, vaya no se lo hice, mi hermano La óptica, freno disco delantero Como pueden apreciar esta en muy buenas condiciones, 2 meses de uso Ya le metí 3161 kilómetros, la ando muy a bus La verdad Zanella, muy buena No es una marca premium Honda y Yamaha, pero la verdad, muy buena No tuve que hacerle nada, no es que dicen que te vibra, anda muy, muy bien Muy buena maquia Motor Lizan, de origen chino Cocina El cebador Entrada USB, porto USB, no se aprecia ver, pero hoy tiene entrada USB, programatar, RGPS Modo celular, si quieres cargar, mala posición para mi, pero bueno Luz LED, muy buen sistema de luz LED tiene la Zanella Lástima que es Altibaja Eso es lo más triste, que es altibaja No tiene poco de posición, ni un altar de Luz LED, solamente el altibaja Como suena la bestia, vean si la bautice yo Le acabo de echar aceite, ahora también eché litros de aceite Soy una bestia, pero bueno Espero que esté la transmisión bien y no tenga que cambiar por mucho, mucho tiempo La traba Vamos a ver el baúl que tiene Generoso Tiene las porquerías mías El tanque Para inflar la goma Muy buena terminación Plásticos De bastante De nada y muy buena calidad Pero bien, bien terminada Motor Lizan, 107 centímetros cúbicos Cubiertas Pirelli Cubiertas Pirelli Esa es la bestia Mi buena bestia Bueno, vamos a ver el baúl que está